todos sabemos lo que es la etapa bonita estetaria que no te voy a engañar lo divertido que es pero sí que es verdad que ya empezabas a saborear lo que iba a ser esto no entonces era como ese gusanito que te pica y como ya estoy en ello ya esto estos son los primeros pasos y este es es el camino que me va a llevar hacia donde yo quiero estar lo he saboreado muchísimo y luego me lo he pasado fenomenal he hecho hice grandísimas amigas que mantengo hoy en día y la verdad es que casi todos casi todos los que estábamos ahí habíamos conseguido lo que queríamos al paso bullón de mendoza por supuesto bueno da unas clases magistrales de historia lo que se aprende con ese hombre de historia a mí me gusta muchísimo la historia él dice que me ponía malas notas seguramente pero es que él es muy exigente pero es alguien que hace que te enamores de la profesión y que te enamores de lo que él impartía que era la historia a veces vemos madre que no para claro a veces me da pena digo ahí debería intento estar todo el rato que puedo con ellos pero obviamente también tenemos una profesión que lógicamente nos impide pasar todo el tiempo que queremos con nuestra familia y además da igual la hora porque no la noticia surge cuando surge tienen una madre que se vuelca en ellos y yo creo que están orgullosos de ella igual que yo de mis hijos yo creo que es cuestión de hacerles ver y hacerles entender qué es lo que haces para que ellos sepan porque muchas veces no estás con ellos si me dejas soñar me encantaría ahora mismo hacer tres entrevistas pero para que me dieran esos personajes su visión sobre lo que está pasando y yo creo que seguramente nos habrían indicar hacia dónde debemos ir o por lo menos nos pondrían el foco me encantaría entrevistar a jesucristo sería un personaje para entrevistar ahora mismo súper interesante teresa de calcuta me gustaría ver su visión sobre lo que está pasando en todos los sentidos a gandhi eso sí sueño si no sueño y mirando ya hacia el futuro que es hacia donde creo que tenemos que mirar siempre quizá el más que el más que es ese inventor es un ingenioso es cofundador de spacex de tesla de paypal es un visionario es un gurú del futuro es un experto en las nuevas tecnologías en inteligencia artificial me gustaría saber qué es lo que piensas hacia dónde vamos si nos estamos pasando de la rosca o no me gustaría tener su visión me encantaría entrevistarle me parece un gurú auténtico me parece un gran personaje para entrevistar recuerdo perfectamente cuando estaba en tele madrid lo que disfrutaba lo que me gustaba hacer reporterismo de calle porque es que al final estás ahí donde está la noticia donde se genera la noticia y si no la tienes la buscas vas buscando historias pero cuando estás en el plató o cuando estás editando un informativo al final tienes la historia global la historia del día que dan muy buenas tardes el presupuesto del ayuntamiento de madrid se eleva más de un 7% hasta superar los 4.600 millones de euros atención conductores comienza entonces hoy que hemos hecho la historia de madrid desde el principio hasta el final vas contando esa historia entonces lo estás viendo desde un ámbito más global involucrándote en cada uno de los momentos pero de una forma más completa más global sabes dónde empiezas y dónde quieres terminar bueno ahora es cierto que cualquiera con un teléfono móvil se ha convertido en editor prescriptor crea un contenido lo divulga lo dice lo difunde muchas veces sin ese rigor del que hablábamos antes entonces creo que ahora más que nunca la labor del periodista es fundamental nosotros sí que vamos a ser ese punto de inflexión el que sea capaz de rastrear la información de dentro de esa cantidad sobre información que tenemos ahora mismo rastrear lo que es noticia y ser capaces de diferenciar lo que es verídico de lo que no de saber contrastar de saber dónde están las fuentes y poder realmente al final difundir una información de forma lo más verídica posible a nuestros espectadores a nuestro público la necesidad de esa última hora de que sea todo rápido ya en el momento de forma inmediata nos está a veces haciendo perder ese principio que rige el periodismo que es el contrastar por un lado es verdad que estamos consiguiendo dar información más al minuto que es lo que ahora mismo el consumidor quiere es lo que está consumiendo pero por otro lado corremos el riesgo de perder la rigurosidad y es lo que no debemos hacer aún así yo creo que por ejemplo en medios como televisión española seguimos apostando fuerte por ese contrastar la información antes de darla aunque no seamos ya los primeros cualquier profesión yo creo que tienes que echarle cariño pasión emoción pero en esta profesión en concreto si no tienes pasión estás muerto tienes que tener pasión tienes que adorar la profesión porque tiene momentos muy buenos pero momentos muy duros también me encanta la adrenalina que se siente casi a diario me pone todo me encanta bueno lo primero que les diría es que han elegido la mejor profesión del mundo porque es la mejor profesión del mundo muchos dirán ahora mí no 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 nuestra profesión es la más maravillosa del mundo esta profesión la tienes que vivir con mucha pasión les diría que no paren de leer ni de formarse ahora mismo en tecnología y que sean fieles a sus ideas que no se dejen llevar por la masa que tienen que ser fieles a sus ideas y sus principios